Marmel on the drum Esto es otra cosa Yeah Esto es otra cosa Y esto es otra cosa Para el diablo es una letra peligrosa Y yo creo la música Talento y lírica Pa' todo el que quiera venir a criticar Y comenzamos la carrera Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Dios me hizo nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Dios me hizo nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Te doy mi vida entera A mí no me importa lo que diga cualquiera Me puse pa' ti aún yo viendo lo que era Y dijiste hijo no tengas miedo Solo espero, pero Empecé una lucha por fuera por dentro Y quién iba a saber que solo era el comienzo Dudaba porque soy un ser muy imperfecto Pero me llenaste con amor perfecto Y tú me pusiste de pie Solo en ti confié Mi día se a la mente y no me desvíe Y desde entonces mi misión es ganarme la calle Y no voy creyendo en nadie Dios me hizo nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Dios me hizo nuevas criaturas Y en su nombre llevo mi armadura Me duele escuchar niños cantando Me duele escuchar niños cantando Cantando y no saben que declaran Luego incremento de pandillas no paran A lo bueno les llamarán malo Y a los malos le llamarán, bueno, pero yo sigo orando por mi calle Los caitos no lograrán que me calle Los caitos no lograrán que yo me calle No lograrán que me calle No, 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 no No lograrán que me calle Viven la vida como si no valiera No, 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 el diablo quiere que te mueras Un par de tiros en el pecho cuando menos te lo esperas No voy a quedarme sentado Ahora esto es señor más llamado En su gracia me he levantado y yo Me voy a ganar las calles Y no voy creyendo en nadie Dios me hizo nueva criatura Y en su nombre llevo mi armadura Me voy a ganar las calles Y no voy creyendo en nadie Dios me hizo nueva criatura Y en su nombre llevo mi armadura 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 la pedían y pues yo a mí me uso, me uso, que sepan que andamos los dos, la verdadera paz solo la hallaremos en Dios.